Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar un tema, una canción muy divertida y germinal de un género, la primera incursión en español de un género. Me refiero al rap y me refiero, como no, a la cotorra criolla de Perucho Conde. La cotorra criolla de Perucho Conde es una canción que a finales de los 70, primeros de los 80, seguramente primeros de los 80, por el curso que yo estudiaba, pues fue un pelotazo. O sea, aquí fue una canción que se ponían todas las radios que se oían los coches que pasaban, las cintas de estas de la gasolinera, las versiones A y tal y que cual. La cuestión que a finales de los 70 aparece una canción muy importante también, que por cierto está ahora apareciendo en spot publicitario y cosas de estas, que es Rapper Dealight de Sugarhill Gang. Y todas estas cosas. Claro, esto era un ritmo muy callejero que se hacía mucho en ciertas partes de Estados Unidos, Pero que fuera no, sacan este disco, este disco es un bombazo, este disco Sugar Hill Gang se vuelve un músico muy importante en aquella época y el disco del Rapper Delight hay no menos de cuatro versiones, versión extendida, versión con más música, versión más no sé qué y la corriente. Y con muy poco tiempo de diferencia aparece este cómico humorista poeta venezolano con su cotorra criolla. Escuché en la radio un día, hostia, ¿qué es esto? Y inmediatamente me fui a buscar el disco, cuando yo vi el disco me lo pensé porque sale un señor, lo tengo el disco, un día revisaremos los vinilos que tengo, el pequeño de los 45 revoluciones. Sale el señor con un bigote vestido de blanco en un sombrero blanco, con una cara como medio de perfil, hablando con una cotorra que tiene la mano o que está allí al lado, no me acuerdo bien. Claro, esto digo, ¿esto qué es? Pero claro, claro. Entonces, esto a nuestros amigos del otro lado del charco, sobre todo de Venezuela, claro, pero yo creo que en general en toda Hispanoamérica fue una canción muy difundida, igual que en España, porque es muy graciosa y es una canción muy crítica, es una canción donde trae esa apariencia graciosa, humorística, pues esconde mucha caña y mucha mala leche. Pero en hecho, conde, yo no conozco muchísimas más cosas, él conozco alguna más, que son poemas de estos simpáticos, yo creo que debe estar retirado, él nació en 1934, y él sé que hizo televisión, que hizo muchísima radio, y él ha sido unos poemas, yo recuerdo uno que era don Isidoro Trinchera, viejo, sano y circunspecto, fue designado prefecto del pueblo de la Topocheera, que era un individuo que era muy buena gente, muy honrado, y lo ponen de presidente del sitio. Resulta que tiene que presidir una corrida de toros, el tío no sabía nada de toros, y el toro lo hace muy bien, y entonces, oreja, oreja, y entonces el tío se cree que le están pidiendo oreja, entonces el tío yo los amo, se corta la oreja, la tira el ruedo, la suya, la tira el ruedo, y dice, yo los adoro. Y ahí va la oreja, pues, pero es la última vez que en la Topocheera hay toros, o sea que, eran cosas así, divertidas, pero yo creo que la cotorra criolla es lo más conocido, yo no conozco gran cosa más. Y entonces, bueno, pues la podemos glosar un poquito aquí, como siempre a capela, si acaso Enrique, si le parece bien, podía poner la musiquita al principio, porque era más que la del principio, porque lo demás no... Y vamos a ver si yo recuerdo la canción, que creo que sí, no me la he preparado, se me ha ocurrido ahora mismo, o sea que... La canción venía a decir algo así, que fu, que fu, que yo no sea mi siú, que fu, que fu, que yo no sea mi siú. Me gusta la cotorra y aquí estoy pues, con mi cotorra criolla, que no habla inglés. Vivo en Cariscuado, trabajo en el Marqués y llevo leña en esta vida, al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Y en el apartamento, en la V3, me botan pa' la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola, requete condenada. Ve a toda la gente enfurruñada, con sueño todavía y mal desayunada, como mi jefe no come nada. Si le llego tarde me descuento una tajada, maldito viejo, cara arrugada, con ojo de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Los cuatro reales que uno se gana, me los pagan hoy y no llegan la mañana. Me provoca tirarme por la ventana, cuando veo que todo sube, como le da la gana. Mi mujercita tanto que se afana pa' montar la olla o la palangana, saltando los mercados igualito que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana, te lo juro pana, te lo juro pana. Dígame el precio que está el café, la leche en la carota y el papel toalé, tomate, papa y queso barato se ve, solamente las cuñas de la TV. Si son las frutas, dígame usted, quedaron pa' los ricos y familias de caché, esta gente que quiere, yo no sé. ¿Será que nos acostumbramos por ahora a no comer? Sí, comoñé, comoñé, subieron las arepas, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobuses y de carro. El cinturón, yo me lo amarro y no he caído porque me amarro. Yo casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro, no pueden afeitarme, no hay agua en el tarro y el limpio no sabe ni dónde queda el barrio. Pasa muy jarro, pasa muy jarro, aumentó los salarios pero sube la comida. Subieron la tarifa en la barbería y si la ropa mandó pa' la tintorería, me quedo sin almuerzo por lo menos siete días. Tampoco pido nada en la pulpería porque el muérgano al pulpero ya no me fía. No puedo con los precios de la zapatería y las fulanas alpargatas son más caras todavía. ¿Qué agua tan fría? ¿Qué agua tan fría? En cuanto a casas o apartamentos, quisiera consolarme con uno de mis cuentos. Pero qué más no puedo. Mucho lo siento porque todos han subido hasta el firmamento. Lo mismo si comprado o arrendamiento, lo que por ellos piden, quita el aliento. Cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento cuesta un ojo de la cara más el 10%. Por el momento, por el momento, si acaso me enfermo destino fatal o la clínica me arruina o me mata al hospital. Cucharadas y pastillas cuestan tanto real que hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional. Si por desgracia los doctores no pueden conmimar, tengo que sacar más plata pa'l funeral. Porque las alzanas me olviden. Una sin cristal por llevarte al cementerio te quita un dineral y me muero igual, y me muero igual. ¿Cuánto cuesta un muchacho? Me han preguntado. ¿De familia larga o planificado? Para tenerlo bien comido, vestido y educado, hay padres que hasta el alma la han empeñado. Desde el primer tetero que el chiquito se ha tragado hasta verlo salir de cualquier cosa graduado. Son montones de billetes que en eso se ha gastado y el que no ha tenido plata, pa' burro se ha quedado. Chamo tarado, chamo tarado. ¿A dónde llegará, señor, esta cuestión que me atormenta sin exageración? Yo le prendería una vela a San Espiridión, pero la vela ha subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación. O se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas antes de la votación. ¡Qué basilón! ¡Qué basilón! ¡Qué basilón! ¡Ja, ja, ja! ¡No es tan serio! ¡Param, pam, pam, pam! Y entonces sigue la musiquita y ya termina. Esa es la canción de la cotorra criolla, más o menos. Ha habido algún patirazo, algún trabucazo de pronunciación porque, claro, es que no me acuerdo bien. He tenido que ir haciendo un ejercicio de memoria automática, pero bueno. Creo que es una canción que hoy podía estar muy, 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 muy de actualidad. Que se podía destacar como una cosa, pues como lo que es, como que es una realidad. Que es que están pasando, las cosas cada vez suben más. Ahora, porque si hay la pandemia, suben los gases y con lo cual sube la electricidad y después sube no sé qué. Y después tenemos el desastre del que no gana nadie, el que nadie, nada más que algún hijo de siete padres saca provecho de la guerra que también está contribuyendo a encarecer la vida, por lo menos en Europa, de todos los ciudadanos de a pie. Porque, claro, a los otros les importa tres pepinos todo. En fin, una canción crítica, una canción irónica, pero de luego divertida, graciosa y que ya digo, en su momento fue un icono. Porque yo es el primer rap que he oído en español en toda mi vida y no creo que haya habido mucho antes, quizá ninguno. Pero desde luego, con este nivel de fama que sonaba en las emisoras, como digo, en los discos, vamos, en las tiendas de discos, se vendía horrores. Era un disco naranja y veía la montaña de disco naranja y los otros lados con menos unidades y salían disparados, vamos. Y este ha querido ser el pequeño homenaje que le hemos querido hacer a esta canción, que en su momento ya digo que fue un pelotazo. Y bueno, pues espero que te haya divertido recordar esta chorrada y verme haciendo lila aquí contando toda esta historia del venezolano que no tenía un duro para nada al pobre. Pues nada más, espero que te haya parecido medianamente divertido. Si la conoces, pues te la haya traído a la memoria, porque si eres de según qué generación seguro que la conoces. Y si no, pues bueno, pues supongo que andará por ahí por internet para poderla escuchar en condiciones cualquiera que lo desee hacerlo. Pues nada más, gracias por la compañía, espero haberos despertado una sonrisa y nada, pues nos vemos ya en otro vídeo de los que normalmente hacemos. Un saludo.